Amigos de BPI TV, nosotros continuamos en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz. Vamos a conversar con una señora que es madre de un niño de apenas 14 años, de un adolescente de 14 años que también fue detenido en esta ola de detenciones masivas y arbitrarias que se han registrado en el Estado Bolívar desde la noche del 22 de enero. Cuéntenos los detalles de la detención de su hijo. Bueno, nosotros vivimos a cuatro, yo tengo mi local a cuatro locales donde estaban haciendo la manifestación, o sea, ni siquiera había quemas de caucho ni nada, todos estaban caceroleando. Y como todo curioso, yo no voy a decir que ellos estaban caceroleando, sí, estábamos caceroleando y cuando vimos la lluvia de funcionarios que venían, todos salimos corriendo. De hecho, mi hijo, como es un niño especial, como le consta a los tribunales, a la Guardia Nacional que ha entregado sus informes de los cinco años, tiene traumatismo craneocefálico y sufre de epilepsia. Anoche fue llevado, no me han querido recibir hasta ayer, que lo fue a ver desde el 23 a las 8 y 40, que lo agarraron, nos lo golpearon salvajemente, ha sido golpeado. Ayer fue que lo vine viendo porque me dieron cinco minutos para entregarle su... No se había cambiado, no se había podido bañar. Cuando lo encontré, lo encontré esposado. Esposado porque el niño que estaba agresivo, como le digo, es un niño especial, tiene problemas de su cabecita. Me dijo, mamá, todavía me dan cocotazo. Mamá, cuando digo que quiero hacer pipí, me dice que ponga la planta de los pies y me dan un tablazo. Míreme hacia abajo, el pie disimuladamente, mírame el pie, como tengo mi dedo morado. De los golpes que me han dado, sí me pega, mamá. Yo le dije, enséñame quién es el que te da. Y me dijo, mamá, aquí no está, pero disimula porque si no me van a seguir pegando. ¿Ve? Entonces, por favor, el sábado me dieron, sí, está en libertad, necesita dos fiadores. Mi hijo no necesita fiadores porque mi hijo es un niñito especial. O sea, yo no, desde el primer momento, y aquí han estado gente que creo que me han visto, suplicándoles, entrégueme a mi hijo que él no necesita estar aquí. Él convulsiona cada 24 horas. No, él no, se tiene que quedar, es que oye, aquí cargo su medicamento. Ayer fue llevado al Uyapac hasta ahorita, que fue que lo fueron a llevar otra vez posados para el comando, esperando el oficio para podérmelo entregar. O sea, ¿qué van a esperar? ¿Que mi hijo se me muera allá adentro? No es justo, o sea, no es justo. Como dicen todos los familiares, o sea, no podemos salir a reclamar nuestros derechos. No podemos decir nada, o sea, ley Mordaza. Todos tenemos que pasar todo lo que estamos pasando y para el señor presidente Maduro, es guarisma, es vandalismo. No, señor presidente, no es eso, es reclamar nuestros derechos y eso no es ningún crimen. Justicia, justicia. ¿Hace cuánto tiempo su hijo no se toma el medicamento? ¿Cuántas horas han pasado? Se toma el medicamento cada ocho horas y desde ayer que lo vi no se lo ha tomado. Justicia, justicia, justicia. Muy, muy grave, demasiado. Yo ya he entregado todos los informes, medicamentos, aquí lo cargo en las manos porque no lo puedo ver hasta que no me lo entreguen. O sea, si pasa una semana sin entregármelo, una semana sin su medicamento. Y esto tiene que ser puntual, puntual, no puede ni un día. O sea, allá adentro le ha convulsionado dos veces y ellos no saben manipular. ¿Qué es lo que le tienen que hacer? O sea, ayer tuvieron que llevarlo a Lluyapal porque se le escapó de las manos. No, es correcto, sí. Entonces, o sea, él se pone agresivo que empieza a correr, que se monta en la celda, que se monta en la platabanda. O sea, yo le digo, eso es normal porque ese es su problema que él tiene. Y sus padres nunca lo hemos maltratado. Nosotros ni siquiera lo regañamos por eso, para que no se vaya a alterar y no vaya a convulsionar. Entonces, no es igual el trato de mí, que yo soy su mamá, al trato que ellos le están dando. Imagínate, una persona, un niño especial que pida para hacer pipí, tiene que recibir un tablazo. Un niño que diga que se quiere bañar, o no, que quiere caminar, porque eso fue lo que me dijeron ayer. No, que él dijo que él quería caminar porque ya estaba cansado de estar tirado en el piso. Y le dijeron, ah, ¿te quieres desplazar? Cocotazo. No, o sea, por Dios. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces el testimonio de la madre de este adolescente de 14 años que ella ha hablado de su caso. Dice un muchacho que tiene una condición especial, padece de epilepsia y ha sido maltratado, según lo que ella misma cuenta. Además, relata que ha tenido oportunidad de ver a su hijo y de poder constatar, de alguna manera, los maltratos que ella ahora mismo está denunciando. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto.